Cuba Información Seguimos hablando sobre la situación en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, en otras latitudes sería un tribunal constitucional, ha declarado inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó la Asamblea Nacional en manos de la oposición hace escasas semanas y, por supuesto, se ha vuelto a reavivar el avispero mediático contra el gobierno venezolano y contra el proceso bolivariano. Ya en los grandes medios de comunicación se nos habla de que no existe separación de poderes en Venezuela, que la decisión del Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional sería realmente una decisión del Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que la famosa Ley de Amnistía venezolana que analizamos en el programa pasado recoge cosas tan increíbles como el perdón a personas que han practicado la violencia en forma de quema de edificios públicos, utilización de menores para la violencia política, incluso actos de tráfico, de narcotráfico, fraude inmobiliario, es decir, cualquier delito que hubiera sido cometido en el marco de las protestas, concentraciones o manifestaciones en contra del gobierno. Es decir, todo vale y todo se perdona en contra del gobierno, en este caso de Nicolás Maduro. Bueno, pues vamos a conversar sobre las consecuencias que puede tener esta decisión del Tribunal Supremo de Venezuela y vamos a hablar también de esta ofensiva de la derecha continental que tiene como epicentro la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, creo que una de las cosas más importantes de destacar en torno a la Ley de Amnistía y también a cómo se han tratado de difamar todos estos discursos en torno a la decisión del Tribunal, porque justamente hace unos momentos leía que decían que era Maduro el que estaba obligando a la gente o que había obligado a que no se aprobara la Ley de Amnistía, con lo cual ya vemos también cuál es la intencionalidad de estos medios. Pero creo que una de las cosas más importantes es lo que ha dicho la rey de intelectuales en defensa de la humanidad, que es que hay que tratar de detener como haga falta esa ofensiva que está habiendo y ese intento de recolonización y de restauración de todo un sistema político que había no solo en Venezuela, sino que también se está haciendo a nivel de toda América Latina, que es una guerra estratégica que se está librando en diferentes contextos de América Latina, lo hemos visto como ha acabado en Argentina, pero también vemos sus intentos en Brasil y en Venezuela, que no lo han dejado de intentar desde el inicio del proceso bolivariano. Y creo que una de las cosas que es muy importante es que esto desde luego trata de fracturar todo un proceso como es el bolivariano, que va experimentando las diferentes etapas y que desde luego está en un momento de profundizaciones de todos esos avances sociales que han habido y de todos esos intentos de recuperar una soberanía de nación que han costado muchísimo trabajo, porque viene de décadas anteriores de una dependencia total del extranjero y sobre todo del gran capital internacional. Por lo tanto, el planificar estas ofensivas y sobre todo con todo ese gran apoyo mediático que se genera tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, trata de fracturar todos esos pasos que tratan de profundizarse a nivel de la revolución bolivariana. Por otro lado, lo que comentabas de esta comisión de la verdad que ha tratado de establecer Maduro, creo que eso es una de las cosas muy importantes. Hemos visto comisiones de la verdad en diferentes contextos de genocidio, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica. Y desde luego los atentados que hubieron durante aquellas famosas guarimbas y todas estas movilizaciones que hubieron, que a pesar de que se intentaron vender como protestas pacíficas, etc., luego termina demostrando un propio documento elaborado por ellos, como no eran manifestaciones pacíficas para nada, sino todo lo contrario, creo que el establecer esta comisión de la verdad va a establecer un debate a nivel de nación que es muy importante. Pero bueno, que al final vemos como la lógica de los medios han tratado de demostrarlo nuevamente como una posición de tratar de cercenar todo lo que una oposición pacífica, neutral, etc., trata de llevar a cabo, con lo cual algo que desde luego no es así. Y por otro lado, creo que una de las cosas más importantes que se está viendo alrededor de todo esto es nuevamente cuál es el papel que juegan los medios de comunicación hoy en día en cualquier proceso que se está llevando a cabo a nivel de América Latina. Y en el caso de Venezuela es que es sangrante, porque ya pasó en su momento, cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez, que difundían una verdad como absoluta a los medios de comunicación y que desde luego, desde el primer momento, se vio cuál era la posición que iban a desarrollar y que luego además se extendió a nivel internacional. Pero también lo estamos viendo ahora con lo que comentaba al principio, de que se dice que es Maduro el que obligó a que esa ley no se aprobara. Con lo cual creo que es muy importante ver como al final las tácticas siguen siendo las mismas, porque los poderes que hay detrás de esas grandes cadenas siguen siendo las mismas. Y es aquí donde creo que nuevamente habría que hablar lo de los medios alternativos y también medios como Telesur que estaban planteando un debate a ese tipo de medios de comunicación. Y luego para terminar sí que me gustaría destacar una frase que dijo además Correa, recordando una frase de Simón Bolívar, cuando decía no nos dominarán por la fuerza sino por el engaño. Y es justamente eso lo que estamos viendo en los medios, cuando el discurso que sale a los grandes medios de comunicación, sobre todo del exterior, promueven una sola verdad de lo que está aconteciendo, por lo tanto queda oscurecido todo el proceso que se está dando detrás, o difamado, que es incluso peor, porque se crean ese tipo de controversias. Y creo que eso es muy importante y la frase que mencionaba Correa lo ilustra de una manera muy gráfica. De hecho se daba un importante encuentro de intelectuales en defensa de la humanidad y en defensa ahora de Venezuela, de su soberanía, en el que se incidía sobre todo en estas matrices mediáticas, en el papel de los medios de comunicación como agente de guerra, hay que decirlo así, es un agente de guerra y un agente golpista contra la democracia, como se está demostrando también en otras latitudes de América Latina, como en el caso de Brasil. Carlos Fiayos, le damos la bienvenida, él ha estado siguiendo precisamente este encuentro de intelectuales. Efectivamente, hay que decir que es grato ver que al país al que las grandes mentiras del poder internacional presentan como una dictadura, realmente se está constituyendo en otro polo de desarrollo, de creación intelectual latinoamericana. Un encuentro de la red intelectual es bastante interesante, que saca algunas conclusiones fundamentales. La primera es hacer hincapié en algo que lamentablemente es difícil, que la gente que solamente se basa en los medios de comunicación tradicionales entienda, y es que todo lo que significó la revolución bolivariana, en Venezuela todo lo que significó el legado de Chávez y lo que está construyendo ahora Maduro. Hay que recordar que Venezuela, siendo un país gran productor de petróleo, durante largas décadas en el siglo pasado, era uno de los países latinoamericanos en el cual se podía ver las diferencias de clase, las desigualdades con mayor patetismo. Creo que a muchos latinoamericanos nos ha pasado inclusive el este de viajar a Venezuela, bajar a Caracas y pensar que nos vamos a encontrar lo que veíamos siempre antes en los medios de comunicación. Personas de tez blanca, altas, esbeltas, y realmente cuando uno llega a Caracas, lo primero que se asombra es de ver qué parecido tenía Chávez con su pueblo. Gente zamba, gente mestiza, gente de una diversidad muy rica. Y precisamente eso es lo que hizo Chávez, generar que un país que había vivido durante muchos años de renta petrolera, esa renta petrolera se vaya a los sectores de escasos recursos económicos. No nos olvidemos que Chávez ganó muchas elecciones, 15 elecciones si no me equivoco. Y esa victoria en esas 15 elecciones se explica precisamente por los servicios sociales que se generaron a través de la distribución, por primera vez en la historia venezolana, de la renta petrolera. Bueno, la declaración de intelectuales termina exigiendo la declaración inmediata del infame decreto venezolano, perdón, estadounidense, que pone a Venezuela como un país peligroso para la seguridad estadounidense. Termina solidarizándose con la cadena Telesur, que lo decíamos aquí la semana pasada, está siendo el principal objeto de estos defensores de la libertad de prensa que apenas han llegado al poder, se han olvidado de eso y quieren terminar con ella. Y también está señalando en las redes intelectuales rechazar esta desmemoria, esta amnistía general a cualquier delito que es lo que quieren pasar a través del Congreso. Y finalmente reclaman que si se quiere construir Latinoamérica como una zona de paz, lo fundamental es parar todos estos golpes de diversos aspectos que se están queriendo dar contra Evo Morales, contra Dilma Rousseff, contra el expresidente Lula dañando su imagen, en el mismo Ecuador. Bueno, y yo quiero finalizar con un planteamiento fundamental que surge, que de pronto no es tan político como estos temas que hemos mencionado, pero dice, construyamos juntos una plataforma con una agenda común de medios de comunicación alternativos. Sin embargo, yo quiero avanzar un poco más allá con lo que plantea Ramonet, ¿no? Ramonet dice que realmente hemos tenido una gran cantidad de medios de comunicación, pero el problema tal vez no es la gran cantidad de los medios, sino que Ramonet hace énfasis en la elaboración del mensaje. Yo creo que esa es la gran tarea de la izquierda, la gran tarea que tenemos ahora. ¿Cómo hacer para que ese mensaje sea atractivo para la gente? Lo decíamos en una reunión que teníamos la semana pasada aquí. Posiblemente tendremos que ingresar a temas como la crónica, como un periodismo que sea más atractivo, que tenga más elementos de narración. Lo decíamos, tendremos que llegar a ser tal vez youtubers, ¿no? Esto es realmente gracioso porque a la gente, por ejemplo, de tu edad y la mía, de pronto decís, youtuber, no, pero eso de qué va. Pero sin embargo, ese es un lenguaje, ese es un idioma que atrae a los jóvenes y no podemos dejar ese lenguaje, no podemos dejar ese segmento vacío, ¿no? Y también me parece que será muy importante establecer esta diferencia que se hace ahora en los medios de comunicación con las nuevas tecnologías entre los alfabetizados digitales y los nativos digitales. Los alfabetizados digitales, pues somos nosotros que hemos tenido que aprender a vivir con estos medios de comunicación, pero sin embargo, la juventud ya son nativos digitales, no han tenido que aprender a convivir con esto y se mueven como el pez en el agua. Entonces, yo creo que es importante cuando hablamos, por ejemplo, de generar una guerrilla comunicacional, pues tendremos que a estos jóvenes que son nativos digitales, en cambio, alfabetizarles en el uso constructivo de estas herramientas, ¿no? Y también tendremos que ver que no solamente basta con formar guerrillas comunicacionales que la gente esté ahí, sino hay un, hago aquí un similar, por ejemplo, con Wikileaks o con esto de los Panama Papers que tenemos ahora tan pendientes, ¿no? El trabajo de investigación por sí no basta. Tenemos que nosotros, por ejemplo, Cube Información, Telesur, tenemos que generar y los medios que ya están, aprender a dar cabida a esa guerrilla comunicacional. Porque ni nosotros vamos a poder estar en todos los lados ni tampoco existe de momento un lugar donde esa gente que está haciendo guerrilla comunicacional, que está denunciando, que está creando cosas, pueda utilizar plataformas creadas. Entonces, yo creo que ese es el gran reto, seguir en la reflexión que hacía Ramonet de cómo vamos a hacer que el contenido y el mensaje sea más importante.